...de la muerte de Ingrid Ars. Ten años atrás, nuestro amigo Ingrid Ars murió en el escenario como un guerrero metalero. Lo mataron en la escena tocando ante su público metalero. Barber Throne wants to dedicate this concert for the almighty Dimebag Daryl. And I want to hear you all, I want to hear you scream his name. Los retros quieren dejarle este concierto a la escena colombiana y ahí me van de real. Por favor un grito de expresión para ahí me van. Dimebag, 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 Dimebag. Dimebag, 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 Dimebag. ¡Fellas! Start this fuckin' shit! ¡Oh, bitch, you got to call me! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!